Gracias, Libero. Salute. ¿Va a España? Sí. Vaya. Lo siento. No tanto como yo, imagínese. Ahora la última copa. Oh, la última nunca. Le digo que beba la última copa. No puedo beber la última copa sin consultar con mi astrólogo particular, señor. Usted se lo pierde. Está todo acabado. ¿Eh? No, no está todo acabado. Aún queda España. España. Eso es. España. ¿Se han dado ustedes cuenta? Pero nosotros haremos algo para liquidar este asunto. Así. Esto haremos. ¿Y qué consigue usted con esto? No tiene, señor Adolf. Ahora, déjame más hambre y que chus. Gracias, Johnny. De todas maneras, el marrajo ya estaba bastante toreado. Y aunque el marrajo ya estaba bastante toreado, me lanzó un directo a la mandíbula que casi me cuesta la vida. Pero chicos, me levanté, me fui hacia él, le hice una cinta al estómago, se me descubrió la jeta, le lancé un puñetazo a las narices que... Bueno, creo que todavía estará dentro del hoyo que hizo en el parque. No es una cosa. Precisamente el americano que tumbó definitivamente al que me golpeó a mí, es el que estuvo en Rusia y al que yo encargué que investigara sobre el paradero de Enrique. ¡Viva a trabajar! ¡Ey! ¡Viva a trabajar! Desde hace unos años vivo de propina. He perdido un brazo. Tantas cosas he perdido. Simplemente el estar aquí hablando con usted, ya me parece un milagro. No puede figurarse qué cosa es ser prisionero de los rusos, esperando la muerte cada día, cada momento. Parece de repente, como si Dios hubiera muerto para uno. Tiene usted toda mi simpatía y la de mi repolección. Es más, personalmente estimo que es usted un héroe. Pero no puedo olvidar mis deberes. Soy el comandante de esta nave, y aún en contra de mi deseo estoy obligado a entregarle al control militar del campo en cuanto aterricemos. Lo comprendo. Don Cigarillo. Gracias. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? Bocatillo. Gracias. De aquí a su frontera hay doscientos kilómetros. Muy infinito para que tenga que recorrerlos a pie, sin medio. Doscientos kilómetros. Son tantas las ganas que tengo de llegar, de estar entre los míos, que eso me parece un paseo. Además, todos los pasos fronterizos están cerrados. ¿No sabe? ¿No tienen ustedes relaciones diplomáticas con Francia? Es igual. Eche un trago y coma más. Creo que le esperan momentos difíciles. Los momentos difíciles ya han quedado atrás. Ahora voy a firmar la llegada. Salvaré cinco minutos. Cinco minutos. Después no tengo más remedio que entregarle al control del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!